¿Cuándo llegará el tercer cheque? ¿Cuáles son las fechas que usted podría esperar para recibir su tercer cheque de estímulo? Si desea saber los detalles, no se pierda este video. Quédese hasta el final. Mi nombre es Carlos Ramírez. Como siempre, le quiero informar de lo que está sucediendo en nuestro país con relación a las discusiones del tercer cheque de estímulo. Esto es lo que más nos interesa en este momento, con una verdadera y actual información. ¿Cuándo llegará el cheque? Esa es la pregunta que todos los ciudadanos quieren saber. La expectativa del tercer estímulo tiene a la población ansiosa. Por eso, muchas personas están al tanto de las fechas para saber cuándo podría llegar a sus hogares este tercer paquete de ayuda por el coronavirus. Lo que se tiene que tener presente es que el presidente electo Joe Biden prometió el día jueves, cuando hizo su aparición, que los cheques de 1,400 se están trabajando para alcanzar a los 2,000 deseados. Ahora bien, tenemos que entender que aún los republicanos tienen cierto poder. Por ese motivo, Biden deberá conversar con ellos para que este proyecto se dé más rápido y sea más efectivo. Y vaya a los hogares de ustedes para poder aliviar esta necesidad económica. Ahora bien, hablemos de fechas. Como sabemos, la siguiente semana Biden ya asume su puesto como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y por ese motivo, siendo realistas, esta semana no se podrá avanzar nada en la ley, ya que el Senado se enfocará en el juicio político del presidente Donald Trump. Esto significa que no habrá estímulo para este mes de enero. Por suerte, Joe Biden nos ha dejado pistas para saber cuándo podrá llegar ese tercer estímulo. Analicemos entonces. Biden expresó que empezará con un plan para combatir el desempleo, donde el último programa. Esto quiere decir que Biden planea enfocarse en este tema desde el mes de marzo. Eso nos da una barrera entre enero y marzo. Esto significa que Biden se dio siete semanas para negociar y aprobar el codiciado estímulo. Si nos basamos en el calendario del Senado, el Congreso perderá una semana por su receso. Entonces, significa que nada se hará entre el 15 de febrero y el 19 del mismo mes. De ahí, el pronóstico es que pasará una semana y ya llegará el mes de marzo, lo cual en realidad nos daría un total de cinco semanas funcionales para los legisladores. Antes del 15 de marzo, que es el acantilado fiscal, ahora siendo un poco más específicos la fecha final. Para este proyecto de ley, se puede dar el 26 de marzo. Con esto me refiero a que si la ley se aprueba el 12 de marzo, podríamos ver cheques el 26 o podríamos ver cheques alrededor del 9 de abril, por la época de impuestos. Ojo, en ese detalle. Esto pasaría si el proyecto se aprueba a finales de marzo. Ahora, la rapidez del Congreso es incierta, pero se espera que por la urgencia que Joe Biden tiene por llegar a su meta propuesta, lograría aprobarlo con más rapidez, ya que tienen prácticamente el apoyo del Partido Demócrata. Hasta el momento, algo confirmado es que habrá un incremento de 400 dólares para las personas que están en el desempleo. Este impulso llegará entre mediados de marzo y finales de septiembre. Otra pregunta que muchos están haciendo es, ¿cómo saber si usted es elegible para el tercer estímulo? Los requisitos son los mismos que los de la ley cash. Todos los individuos que tengan ingresos anuales hasta 75 mil dólares o 150 mil para parejas podrían ser elegibles para el tercer estímulo. Por otro lado, los solicitantes que reclaman impuestos con alguien sin número de seguro social, las familias mismas y que calificaron para el segundo cheque de estímulo también podrían ser elegibles para este tercer pago. Como ya mencioné, aún tenemos que esperar sobre este proyecto de ley de 1.9 billones de 1.9 billones de dólares, ya que algunos factores podrían cambiar para este nuevo estímulo, ya que los demócratas buscan poder incluir a los dependientes mayores de 17 años dentro de este pago. En el video anterior hablamos de esto y le pusimos el plan que tiene el presidente Biden para combatir esta crisis de la pandemia. No se pierda, usted lo puede encontrar aquí. Muy bien amigos, esto es lo que tenemos por hoy. Si usted le gustó este video, por favor, deme un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Recuerde, estamos en temporada de impuestos. Usted, mire los videos de los impuestos para que nadie le sorprenda y para que vaya aprendiendo y entendiendo. Muchas gracias por escucharnos. Bendiciones. Gracias.